3, 2, 1 ¡Hala! Madre, me imagino que el agua está muy mojada, chicas Está súper buena Oye, pues me voy a bañar yo ahora Está súper buena, chicas ¡Oh, my God, no! ¡Qué os ha dicho, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este fantástico día ¿Dónde? Mira, ¿dónde estamos? ¡Chicas! ¿Dónde estamos? ¡Oh, my God, qué cosa más bonita! Estamos en el Barceló Punta Hombría Video Resort Esto es súper divertido y además es súper, súper grande Y los niños se lo pasan genial Porque mirad, la parte de ahí al final ponen música Y la parte de aquí detrás ponen música Y están todo el día los niños jugando con la piscina Bailando, haciendo actividades Y nos lo estamos pasando súper bien, ¿a que sí, Mireia? Súper bien, nos lo estamos pasando Y bueno, no os perdáis porque vamos a esconder pulseras aquí En Punta Hombría Que vamos a seguir poniendo en otros vídeos Pero vamos a esconder muchísimas Para que toda esta parte tengáis la oportunidad de tener una pulsera Sanyu ¿Eh, Mireia? Claro que sí, tienen que estar atentos Oh, este juego lo hacía yo en el cole La, 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 la Bueno, además, Giselle y Claudia Ayer fuimos a la playa y vieron A unas chicas que hacían ¿Qué hacían esas chicas? Trenzas Y han dicho, mamá, por favor, queremos hacer unas trenzas Y he dicho, me las voy a hacer Y yo, ah, no, claro, yo no puedo Es verdad, me puedo poner una así que me cuelgue por aquí ¿Me quedaría bien? No, yo creo que no Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a enseñar cómo hacen las trenzas A estas dos chicas Pero, pero, ¿qué os vais a hacer? A ver, explicarme Porque aquí Tienes el pelo muy corto, ¿no? Sí, pues Y te van haciendo como una trencita Y luego aquí te puedes elegir como unas bolitas que te ponen No me digas Pues yo lo que quiero Es todo eso lleno de trencitas Todamente lleno de trencitas Hombre, a ver, a ver, a ver Si te pones todo el pelo lleno de trencitas No puede ser Sí que puede ser, claro ¿Por qué? Porque entonces no se te va a ver tu pelo rubio Se te va a ver el pelo de colorines Claro A ver, a ver, póntelo así que estás muy guapa así Me voy a poner mi gorro Y el último que llega a la calle no tiene trenza O sea que vamos, chicos Oh my god, chicos Mirad este pasillo Es la playa Uy, yo llevo la mascarilla aquí Mira, mira cómo gira la mascarilla Oh my god, mira la mascarilla Oh my god La mía también Oh my god Las mascarillas giratorias Atención, chicos Estamos llegando a la playa Que hay como un puente de madera por encima de la arena Que llegas a la super playa Y aquí están las chicas que hacen las trenzas súper bonitas, ¿no? Sí ¿Qué te vas a hacer? A ver, a ver qué te va a ir el pelo Oh my god Lo de súper cortito, ¿eh? Mira, la chica es esta de aquí Que ya nos tiene reconocidos ¡Hola! Aquí la tenemos a mi hija ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Nos tienes que hacer unas trenzas bien chulas, ¿eh? Al final, ¿qué? Mira, ellas ya están mirando a ver qué trenzas se van a hacer Vamos a verlas por aquí ¡Hola, qué bonito! ¡Qué chulo! Mira, 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 mira ¡Guau! ¡Qué chulo! Esta es chula, ¿eh? Ey, mirad qué montón de colores Oh my god Es increíble, ¿eh? Bueno, chicos, atención Ha empezado, Claudia ¿Qué tal estás? Estoy bien ¿Estás preparada? Mirad Oh my god Bueno, acabamos de empezar Y aún no se ve nada, ¿eh? Pero estamos aquí Vamos a hacer unas trenzas súper, súper, súper chulas ¿Os imagináis qué peinado se va a hacer de todos estos? Yo me voy a hacer uno La gorra, pues no Está viniendo mucha gente aquí a hacer fotos Y nos estamos tapando un poco Y estamos de incógnitos ¿A mí me quedaréis viendo una o no? ¿Sí? Dice que sí ¿Qué opináis? Like si queréis que me haga toda la cabeza llena de trenzas El papa ¿Qué hago? Sí, like ¿Sí o no? Oye, me quedaría súper, ¿eh? Claudia, ¿qué tal? Está quedando muy bonito, ¿eh? ¡Qué chulo! Te está quedando, Claudia Aquí te vas a quedar dormida, ¿eh? No Está quedando súper bonito Giselle ya lo tiene terminado, ¿eh? Atención, Giselle Mira, mira, mira Oh, my God Claudia ha terminado ¿Cómo ha quedado? Es que ha quedado increíble ¿Queréis verlo? En 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Qué chulo! Me encanta, ¿eh? Te ha quedado súper bonita Oh, my God A ver que yo te vea Quiero que te veas después Te vas a ver, ¿eh? ¿Sí o no? No, 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 no No vale, no vale, no vale Bueno, Claudia se ha ido a la playa A remojarse Porque decía que tenía un calor increíble Pero aquí tenemos a Giselle Le han puesto ya por aquí Por toda esta parte de aquí Se la han hecho de trenzas Y le han hecho de una cola aquí arriba Que dice que se la van a dejar así A mí me gusta mucho ¿Qué tal, Giselle? ¿Y esa cola aquí arriba Te la van a poner así? Ah, yo pensaba que sí Bueno, chicos Giselle y Claudia Tienen las trenzas terminadas Y le han quedado preciosas Y están aquí Eva y Amina Y podéis venir aquí Porque hacen unas trenzas súper, súper bonitas Y ahora vais a ver Lo guapas que están Giselle y Claudia 3, 2, 1 Hola, chicas ¿Qué tal? Bien Qué bonita Con mucho gusto Sí Le han quedado las trenzas súper bonitas, ¿eh? Madre mía ¿Estáis contentas, chicas? Bueno, pues decirle muchas gracias Muchas gracias Y a las niñas que les gusta hacer una trenza Pueden venir aquí Bueno, chicos Estamos yo aquí, Mireia Yo aquí, Mireia Mireia con su súper gorro Y le vamos a hacer una broma A la camarera que hay ahí en el chiringuito Va a ir a Macarena Va a ir Mireia a pedirle algo Y justo cuando se gire para prepararlo Se agachará y saldré yo Y a ver qué reacción tiene, ¿no, Mireia? Y aquí tenemos a Irene Que la tenemos aquí para que nos grabe Con un subvestido que se ha comprado nuevo Mola mucho Es de la marca Barceló Mireia va a pedir algo Y cuando esté preparando Yo me levanto Vale, me pongo barato ¿Qué te lo pongo? Venga, espera, espera, espera Porque se ve que hay gente Lo suyo es que cuando no haya nadie No, ahora ya tiene una chica Y ya me tocó Vale, vale, vale Ahora está aquí con ella Y cuando pida Se agacha bien Y me levantaré ¿Se pone con venta? ¿Hicimos, Karina? Con hierbabuena Con hierbabuena, ¿no? Sí, sí, sí Me encanta, me encanta No, no, no A través que me encanta ¿Te gusta mi gorro, hermano? Sí ¿Eh? Yo quería un agua con menta ¿No? ¿Una agua con menta? ¿Agua con menta qué es? ¿Una agua con menta? Pero esto me lo ha pedido Mireia Pues Mireia no está allí ¿No? Pero si no había ¿Qué es el problema de con menta? Estamos en la otra piscina premium Porque hay dos Y en la primera habéis visto Que no ha funcionado nada bien el truco Bueno, el truco no la broma Y ahora estamos aquí con el super equipo La filmadora Number one Mireia ¿Quién eres tú? No te conozco El actor El actor Tenemos a Hugo El nuevo miembro del equipo Diago Hugo Hola Hola Claudia y Giselle Que ya son super miembros vintage Ella se pondrá a grabar En esa mesa de allí Y después Nos vamos a poner aquí Mireia Va a pedir algo Se va a agachar Y después me levantaré yo Pero aquí lo bueno Que no nos conocen En el otro como Macarena nos conocía Pero aquí Lo vamos a hacer sin que nos conozcan Que piquen Van a picar Cuidado como grabas Que si no No te voy a contratar más Hugo Estad atento Cualquier cosa nos avisas Vamos chicos Vale chicos Ya está mi DIY Vale Vale Pues come solo lo que lleva Y si puedes Tú me lo puedes poner Para decorar La llave buena En vez de así Triturado Todo mezclado Vale 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 No Ya que puedo pedir Sin azúcar Mejor Si engorda menos Ahí está el señor ¿Eh? Hola señora Yo voy a ir aquí con la costa ¿Qué señora? Estaba aquí un momentito Estaba viendo un mojito No sé No sé Yo quiero un zumbón No sé ¿Eh? ¿Eh? Que se tenía una señora Pero no está acá Ah había una señora Yo algo le preguntaba Iba a preguntarle a ella A ver No estoy aquí Si me puedes poner un poquito de hierba buena Es que yo no quería mojitos No, es la señora que está ahí viene Una señora que está aquí y ahora viene Ah, como me habías dado el mojito Ahora me ha dicho que le ponga más hierba buena Dígame, un gin toni, ¿no? Sí, un gin toni, por favor Suave, suave Suave ¡Fumillado! No me ha matado, digo yo Yo digo ¿En serio? ¿En serio? ¿Hemos grabado esta broma? A fin está, madre mía Ay, es que yo no puedo aguantar Y mire, ella se ha levantado Yo me había ponido el gorro Habrá pensado, ¿qué hace este chico con el gorro? Ay, ay, ay Me ha metido tanto ese momento Y me ha pedido un poquito de madera Y yo estoy mareándose Y me ha metido un poco bonita de todo el racismo con él Qué bueno, madre mía Chicos, ha llegado el súper mega momento Que se van a reaccionar No, se van a reaccionar, no Se van a reaccionar A ver su nuevo peinado Yo les voy a hacer una foto ¿Veis? Por ejemplo, a ver Vale, ya, acabo de hacer la foto Giselle ¿La estáis viendo? Ay, qué chulo ¿Ha traído por detrás? Ah, es verdad Y otra por detrás Es verdad, buena idea Es verdad, a ver A ver, una Una, una, una alucina Y otra por así Hola, vale Y vamos a ver la cara que pone Giselle Al verse Con su nuevo peinado ¿La estáis viendo aquí? Tres, dos, uno Es que, no, no Esto ya se ha visto, ¿vale? Tres, dos, uno Eh, te has peinado Vale, ahora sí ¿Estás preparada? Ay, qué mona estáis Es que es monita Mira, mira, mira por detrás Qué guapo Ay, qué chulo De color inchi ¡Ana! ¡Ana! Vale, y ahora vamos a Hacer una foto A Claudia A Claudia Oh my God Así, así Que te veas de aquí Como queda Olito, qué guapo Y de espaldas Vale, esta Eh, mirad esta Qué guapa ha quedado esta Con Giselle Tres, dos, uno ¡Hala! Aquí va Mira, mira de arriba Mira, mira Qué chiquito Atención a la cara de De Giselle De Giselle Súper chulo, ¿eh? ¿Te ha aparecido Muestro nuevo peinado? Súper, súper Ha valido la pena ¿Ha valido la pena? Sí Es que hemos estado Como tres horas Hemos estado tres horas Y yo ahí Tostándome de solo ¿Queréis quedar muchos likes Si queréis ver Luis con trencitas A su compañera Es verdad Que hemos visto Que hay posibilidad Y comentad 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 Que Luis Se haga trenzas Por toda la cabeza Así Hola, me quedaría guapo, ¿eh? Sí, te quedaría muy chulo Bueno, pues chicos Me voy a hacer trenzas Vámonos para la playa Si queréis que hagamos Otra broma de estas Súper, súper Tengo pensado Una broma Súper, súper potente Para Mireia Si queréis que le gastemos Una broma Súper fuerte Aquí En esto de aquí A Mireia Darle like Por favor Comentad que sí Porque ya tengo los comentarios activados Comentad que sí Y el próximo vídeo Va a ser súper potente